Tercera y última jornada del Gran Premio de Marrakech. El irlandés Benjamin Fletcher fue nuestro hombre del día llegando a la final tras una magnífica exhibición de judo. En la final supo contrarrestar brillantemente a Toma Nikiforov durante el tiempo añadido para asegurarse el cajón más alto del podio. Segunda medalla del año para el irlandés, que continúa escalando posiciones en el ranking mundial de la categoría de menos de 100 kilos. Estoy muy orgulloso de mí mismo, estoy en buena forma. El año pasado me fui a Colorado Springs para entrenar con altitud. Hubo gente que pensó que no era necesario que lo hiciera, pero momentos como hoy son realmente gratificantes. Ocho meses más tarde estoy aquí y pienso que hice lo correcto. Este increíble Uchimata le valió a la alemana Ana María Wagner el pase a la final de la categoría de menos de 78 kilos, donde se convirtió en nuestra mujer del día derrotando a la Kosovar, Loriana Kuka, con otro Uchimata. Primer título mundial para la joven alemana. Me siento increíble. Es genial después de ganar la plata en Düsseldorf, venir aquí y ganar el oro. En la categoría de hasta 90 kilos, el excampeón del mundo, Neman Yamaidov, se subió a lo más alto del podio. El serbio, que se reincorporó recientemente al circuito, llegó a Marrakez para mostrar que pretende recuperar el título y superó al alemán Eduard Rippel con un Uchimata para hacerse con el oro. La judoca turca, Kaira Sajid, se impuso en la categoría de más de 78 kilos tras una dura final contra la holandesa Tessi Salvelkus. En la categoría masculina de más de 100 kilos, el alemán Sven Heinle mostró su supremacía con un juego de pies rápido y una persistencia brillante para hacerse con el oro, el segundo del día para el impresionante equipo alemán. Nuestros dos movimientos del día llegaron de la categoría de menos de 90 kilos, el primero del ucraniano Ketjauj Javali. El segundo fue histórico. En un emocionante y frenético combate, Robert Florentino contrarrestó de manera espectacular al francés Diesse Poripón. Florentino le dio a la República Dominicana su primera medalla en un torneo del circuito mundial de judo, mostrando la universalidad de este deporte y ampliando el número de naciones ganadoras de al menos una medalla. Una gran manera de finalizar el Gran Premio de Marraqués. Florentino le dio a la República Dominicana su primera medalla en un torneo del circuito, el segundo